Con el objetivo de brindar una mejor atención e instalaciones limpias y agradables para el consumidor, es que el día jueves se dio una limpieza general al mercado frial número uno. La gran mayoría de comerciantes cerraron sus puestos para realizar los trabajos de limpieza y mejoramiento de cada uno de sus locales de venta. Según informó el dirigente Elmer Guaroto Cabrera, esto se viene desarrollando como una de las medidas para mejorar la calidad de atención al consumidor. Elmer Guaroto, ¿con qué finalidad o el objetivo de la limpieza aquí en el mercado número uno? Sucede que hace tres días nosotros hemos hecho una asamblea general de todos los asociados acá del mercado número uno y hemos acordado que hoy día jueves hagamos la limpieza para que así de esta manera tener mayor imagen a nuestro público consumidor. Aparte que también hemos coordinado con defensa civil y la administración del mercado frial número uno. Por eso entonces estamos haciendo la limpieza de nuestro mercado número uno. Además, también estamos ordenándonos, acá verá que hay una línea María. Detrás de esta línea María todos los comerciantes exhibirán sus mercaderías. Así tendrá mayor fluidez para los accesos. Imagínense, ya estamos cerca del año nuevo, la Navidad. Vamos a recibir nuestro público en general de nuestra provincia con todos los accesos libres para que ellos también no estén tubulizados en el interior de este mercado número uno. No solamente es la parte externa del puesto, sino también interna. Vemos que está haciendo mantenimiento, pintado. Todo va a ser pintado, mantenimiento, arreglo de nuestro techo. Vamos a sacar los plásticos, todo lo que está, pues, que se vea horrible, como decir, ¿no? Así, señor. ¿Puede enseñar algunos lugares que han hecho limpieza? Así están, ahí están, están limpiando acá todos los mercados. Allá de Abastos, acá de Mercedilla, también el otro lado, acá la pared, también están sacando su techo, van a cambiar todo el techado. Así es. Como ven, acá están trabajando, mis compañeros comerciantes están trabajando, haciendo la limpieza, todos. También me dicen que van a respetar la línea amarilla. La línea amarilla, todos esos paneles van a salir, esos paneles todos. Va a haber un chequeo, nos ha dado un plazo de una semana la administración para todos ordenarlos. En caso contrario, vienen ellos, recogen, descomisan, cuando no obedecen, ya es un acuerdo hecho ya con Defensa Civil, la Policía Municipal, la administración. ¿Cuántos son los comerciantes que albergan el mercado número uno? Acá estamos albergando más de 600 comerciantes. ¿600 puestos? Hay 600 puestos, pues. Todos, de una manera en conjunta, van a ordenar para tener una mejor imagen para el público. Incluso, inclusive, allá de afuera, que está en la plataforma también, ¿no? La plataforma, todos van a ponerse a hermosear sus puestos. ¿Qué diría la población que viene a consumir diariamente? Porque esta es una nueva imagen que quieren dar al público. Claro, imagínate, las calles ya están libres, antes estaban tubulizadas. Ahora, internamente, nosotros también debemos dar mejor imagen al público consumidor. Algunos comerciantes saludaron esta medida, que ha sido dispuesta por Defensa Civil y la Administración del Mercado Ferial Número Uno. Ustedes están haciendo limpieza del mercado, ¿verdad? Sí. Sí, sí están haciendo limpieza, todos están ordenando, para que puedan tener, pues, una buena vista y así todos poder trabajar tranquilos. Una buena visión para el público que llegue a todos los días. Claro, para que llegue y pueda tener una impresión, ¿no?, de las cosas que se está haciendo. Están echando cemento a algunos agujeros que hay en la... Es porque a veces las personas, cuando vienen, se pueden lastimar. Entonces, para evitar eso, estamos tratando de que quede bien. Gracias. 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 Gracias.